Mira, conociendo yo la indiosincrasia del dominicano, habrá uno que dirá, este viejo si es baboso, oye eso, que le hice y te quedé aguilucho. Pues miren, es así, uno aprende con el tiempo, con la edad, a darle valor a lo bueno. Y hay un dicho que dice, las águilas son las águilas, y eso se ha mantenido por años. Licei es el Licei, eso se ha mantenido por años, son equipos que tienen sus igno, leña. Miren, y el del Licei no me acuerdo, ay Dios mío, son equipos de tradiciones, no se puede jugar con las tradiciones de los pueblos, ni los gustos de los pueblos. Entonces es muy fácil, por ejemplo, ser aguilucho. Cuando el Licei perdía, ¿quién ganaba? Las águilas. Cuando ya van a la serie del Caribe a representar a la República Dominicana, aunque usted sea liceísta, ya usted se convierte en aguilucho. Pues entonces eso determinó a yo querer más a las águilas, porque al final terminaba apoyándolo. Por eso es una cuestión boba, que yo veo que estos fanáticos de ahora, esta nueva generación, se matan. No, 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 espere que termine el campeonato, porque al final usted va a estar apoyando al equipo contrario. Porque el equipo contrario siempre termina, o el de uno, termina representando al país. Y ya cuando están representando al país, ya no es las águilas, ya no es el Licei, ya es la República Dominicana. Pero además, mi admiración de la Sagrada por sus grandes peloteros, René Stenen, Omar Moreno, Miguel Diloné, chilote llena, señores, chilote llena. Que no solo fue un gran pelotero, sino fue un gran manager. Lo mismo pasó con el Licei. Los mejores peloteros de grandes ligas pasaron por las águilas y por Licei. No tanto por el escogido o por las estrellas, aunque el escogido tuvo su época con el mismo Ricardo Carti. Yo creo que la época más sonora fue cuando la de Pedro Guerrero, la negra pola. Pero Pedro Guerrero fue una de las personas que hizo que yo me desencantara de los beibolistas. Sí, porque trabajando yo en el embajador, va un primito mío, un niño a visitarme. Y que él había ido allá porque yo le dije que Pedro Guerrero iba al casino y él quería saludarlo. Yo iba entrando al casino, ok, cojo pan de Pedro Guerrero y le explico. Ni me dijo ni que sí, ni que no, me ignoró. Imagínense, que yo le partí el corazón al muchachito. Entonces, ahí en el hotel embajador, en el casino, yo traté muchos peloteros. Y yo dije, y estas son las personas que yo admiro. Estas son las personas por las cuales yo a veces hasta discuto. Eso provocó mucho mi desencanto en el beibol. Ahora, cuando yo conocí a Ricardo Carti. No, no, no. Amé el beibol otra vez. Cuando yo conocí a Juan Marichal, por algo yo le digo, manico, yo amé el beibol otra vez. A Marichal lo ha conocido hace mucho en Aproleche. Juan Marichal le dije, me pasó la mano, me tendió la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué honor, señor. Qué honor. Gracias, gracias. Vi una entrevista que Ricardo Carti decía que vestía mejor que Marichal. Rico, yo te admiro a ti. Yo, mira, tú, yo seguía la carrera de Rico. Yo abrí el periódico, nada más a ver si Rico había dado un juflón cuando estaba en Torono. Pero no digas que tú vestías mejor que Marichal. Porque Marichal es otro tipo de persona. Usted sabe cómo visten los, las personas, ¿verdad? No se puede mencionar el nombre porque le dicen racista. Pero a Marichal le decían el dandy, rico. Bájale dos rayitas, rico. Bueno, más o menos, ahí le expliqué más o menos ya, ¿verdad? También por qué mi desencanto. Dice, oye, yo le comento lo que me pasó. Yo lo dije en un video. En una serie del Caribe. Que vinieron los muchachos de Venezuela. Ahí fue que yo me desencanté. Pero no terminé de desencantarme, más gracia, man y trillo. Ese otro que puedo decir. Qué educación. Qué tolete de señor. Pero no puedo decir lo mismo de David Concepción. Mi grande excepción. Mi ídolo de la maquinaria. La gran maquinaria roja. Quizá era que estaba perdiendo en la ruleta. Por eso me trató tan mal. Y Tony Alma, que en paz descanse. Ay, Dios mío. Man y trillo se cogió el pleito para él. Yo digo que se cogió porque me llamó y me dijo, hola. Yo soy man y trillo. Sí, man. Y no me atreví a saludarte porque ya tú viste cómo me trató este muchacho. No, yo soy diferente. Me regaló. Te voy a hacer un regalo. Y me trajo todas las guantillas de él firmadas. Debí pedirle una gorra. Pero bueno, no me iba a servir. Vieron como papá es una persona especial. Qué respeto había antes con los padres. Yo recuerdo cuando papá llamaba. Uno tenía que decir, señor. Eso de que dígame. O ya voy. Había problemas. Eso era señor y presentarse como un guardia. Y si papá daba una orden, había que cumplirla. Y nunca lo vi dándole golpe a nadie. Ahora, la que tenía una macana en la mano siempre era mamá. Mamá te hablaba, era con un palo de coba. Con lo primero que había, ella te lo pegaba en la cabeza. Así era mamá. Quizá por eso muchos de sus nietos hoy no, todavía hoy no la quieren. Pero sí quieren su herencia. Pero nunca tuvieron ningún respeto ni ningún halago hacia mamá. Mamá fue una persona especial también. Pero como todo ser humano tenía su preferido. Y eso crea roncha en la familia. Cuando dije que llegó una señora que dividió la familia. Sí, esa señora llegó. Y mamá estaba en vida. Y ella quiso, lo hizo, tomó posesión de todos los bienes de abuela. Le prohibió a mamá hasta que regalara la leche de sus vacas. Pero yo no voy a abundar en esto porque no quiero que me vean con mucho hermoso. Pero miren cómo influye el veibor. Esa señora era escogidista y todos nosotros liceístas. Y nos dividió. No nos dividió, no, no, no. Nos sacó de la casa materna. Esa casa de mamá la vendieron, la desbarataron. Y esa señora hizo construir una casa para ella. Pues ya nosotros aquí en Rancho Arriba no teníamos casa donde venimos. Porque ya mamá no tenía casa. Ya mamá era arrimada. Escogidista. Así, así. Fíjense cómo yo lo enfoco. No dividimos. ¿Y de qué forma? Pero a través de los años yo entendí que tampoco había unión. Que la única unión que había era un interés por las tierras y los bienes de papá y mamá. Pero todo el mundo quería los bienes de papá y de mamá. Con un solo fin, venderlos. Y así vendieron todo. Pero nadie dijo, denme un pedazo para yo irme a trabajar. Para yo ganarme la vida con el sudor de mi frente. Deme un pedazo de tierra. ¿Cuántas veces yo lo pedí? No hombre no, tú estás loco, tú no vas a cenar. Tú eres un borrachón, tú eres un alcohólico. Era verdad. Mamá me dio un pedazo. Y por presión tuve que venderlo. Y tengo 20 años viviendo de ese pedazo. Trabajando la tierra. Pasando trabajo, pero vivo hace 20 años que vivo de la tierra. Seguimos con mi historia otro día. Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!